La plaga está, cruzando el caipón, a solas con manía. Así que la plaga está, cruzando el caipón, a solas con manía. Reggae, reggae, en el abrazo con los mejores de Colombia, de Venezuela, los mejores de este programa. ¡Vaya, vaya! ¡Gozando con el toki toki! ¡Gracias a ver, pensad, amigo, hijo de Henry! ¡Saludos! ¡Gracias, gentil, amigo, yo! ¡Gracias! ¡Saludos! Gracias por ver el video.